... Desde que te has ido, de Cherish a Dara, empezar sin ti. Un caballero de 28 años tiene una mirada azul como el mar, y Cabellos Castaños está en pie frente a un muro de cristal, observando cómo los grandes aparatos metálicos vienen y van sobre las pistas. Pareciera que se encuentran en una especie de nido de aves sin plumas, aunque afuera hace bastante frío en la sala donde se encuentra esta cálida. Parece una estatua de porcelana, hermoso, magnífico, espléndido, espalda amplia y muy masculina, brazos fornidos, la preciosa curva de su columna termina en sus caderas, que muestran un trasero bien proporcionado y unos muslos que lo delatan, que es atlético. Con sus manos en los bolsillos en su pantalón, ignora por completo unas cuantas mujeres que lo miran descaradamente cuando... Deseando poder conocerlo, darse un gustazo o quizás darle un pellizco a esas nalgas. Depresto, otro hombre se acerca y le pasa su brazo alrededor de su cuello de manera muy familiar y campechana. Las damas no saben qué pensar si son pareja a los perfectos galanes para realizar cualquier sueño lujurioso. El castaño rompe su postura y gira su rostro para ver a su amigo. ¿Es el sonrido de oreja a oreja algo que de momento le molesta? En fin, cualquiera que lo haga le parece absurda imitación. Una disparatada reproducción no se compara a las mil sonrisas que tiene ella, tan reales, genuinas, sobrecogedor, alucinante, simplemente extraordinaria. ¡Guau! Por favor, colega, al menos podría demostrar un poco más de entusiasmo, por favor, que nos vamos a una aventura. Sin variar la expresión de su rostro y con un tono de voz antagónico a la emoción de su amigo, le contesta. ¡Yuju! Escueto seco sin tragar a petardos ni levantar las palmas. Así se encuentra él, y la energía desbordante de su colega le agobia. O bien, aunque hay que mejorarlo, pero no lo has hecho nada mal. Terry vuelve a posar su vista en los aviones, ignorando la euforia de él. ¡Guau! Mira, por lo visto podemos pasar. Venga, vamos a tomar nuestros asientos. Y como si se tratase de una mascota. Un pobre animalita abandonado que no sabe moverse. Como una mascota. Un animal que no se puede mover por sí solo o dueño. Necesita tirar de una correa para que le siga la dirección que él quiere. Terry sigue a Owen, Fabrice sin decir palabra. Su amigo sonríe nuevamente. Cuando ambos toman haciéndose, colocan los cinturones y esperan. El castaño se vuelve a perder en la algarabía externa del avión, e indorando la mirada de soslayo del otro. ¿Debo ser paciente? Aún está melancólico, humillado, pesimista, taciturro. Simplemente espero que tenga razón, Albert. Simula leer una revista mientras recuerda una llamada en plena madrugada. ¿Sí? ¿Quién será a esas horas? ¿Será una emergencia? La voz soñolienta de Owen. Intenta despejar su mente. Son las tres de la madrugada y desconoce el número en el cual le llaman. Disculpa que te llame hasta ahora, pero necesito pedirte ayuda. ¿Quién es? Perdona, no me he presentado. Soy Albert, el hermano de Terry Granchester, tu amigo y excompañero. Hermano de Terry, ¿le ha pasado algo? Me temo que sí. El rubio carraspea un poco mientras en su interlocutor se restriega los ojos con intención de determinar, de espabilarse y escuchar con atención lo que quiere decir. ¿Cómo sabrás? Mi hermano está casado y tenía una hija. ¿Tenía? Sí. Su mujer y su hija han tenido un accidente. Ambas han muerto. Owen sintió por un momento que se mareaba y todo a su alrededor se volvía más grande. Como dices, pero si él se fue a los Estados Unidos porque su abuela estaba delicada de salud y luego me dijo que se quedaba porque estaba muy ilusionado con su novia. Quería estar con ella. Estaba decidido que esa Candy era lo mejor en su vida. ¿Y ahora está muerta? Dios, estará hecho polvo. Hace un mes que enterraron a la niña y a la madre. Me ha llamado desesperada porque no sabe qué hacer por él. Pues si en mis manos está hacer algo, dímelo, que con gusto te ayudo. No sabes cuánto te agradezco que me digas eso. Pero, como sabrás, eres muy cabezota y obstinado. Está metido en esa casa con la clara intención de torturarse, martirizarse, cayendo cada vez más y más hondo en un bucle de amargura. Miseria y autorreproches. Sí. Cuando de ser lugubre se trata, él es el mejor. No te preocupes que en un par de días salgo para Chicago a verlo. Me alegro que lo entiendas. Gracias. No tienes por qué darlas. Es un tonto, pero lo quiero como un hermano. Créeme que haré lo que sea para sacarlo de esa casa, aunque sea patada, si es preciso. Gracias, Owen. Hasta luego. Hasta luego, Albert. No te preocupes que te diré cualquier cosa que pase. Mientras el avión sobrevuela por medio del océano Atlántico, Terry siente que la oscuridad que aparecía desde la ventanilla de la misma que existe en su interior, todo es negro desde que ella no está. Suelta un largo suspiro y observa a su amigo que duerme tranquilamente a su lado. Algo parecido a una sonrisa que ha dibujado en su rostro, ¿será que está recordando? Al fin, ¿te has salido con la tuya, Owen? La verdad, espero que esto no sea una mala idea. Le acomoda la manta a su acompañante mientras se recuesta sobre su asiento, coloca su mentón sobre su diestra y utiliza el cielo oscuro como lienzo donde proyectar su película personal. Estaba sumergido en dolor y la miseria dentro de las cuatro paredes de su casa. El fantasma de Bonnie y Candy suelen venir a hacerle compañía de vez en cuando. Pero ver a la rubia solo aumentaba su desesperación y autorreproches. Quiso olvidarla buscando el fondo de una botella de whisky, pero eso solo hizo que la viera doble. Su madre llegaba de vez en cuando para dejarle comida y recoger un poco el desorden. Días después de que habían enterrado a la pequeña Richard, se acercó para decirle que Susana había muerto por una infección a causa de la gravedad de sus lesiones. Entre terribles sufrimientos, Terry le espetó con palabras poco decorosas de buen legales que le importaba un pepino lo que le pasara a esa mujer, por lo que no sabe ni le interesa si alguien reclamó los restos en la morgue, si la enterraban en una fosa común, era incinerada. Si Robert había hecho cargo simplemente, habían llamado a algún familiar simplemente, todo eso le daba igual. Ahora sabía toda la verdad sobre quién había sido su esposa por cinco años y bajo qué artimañas le había atado. Se recriminaba su comportamiento estúpido y lamentaba que esa niña inocente haya sido arrastrada por la locura de Susana y tenerse final deprimente que a pesar de ser libre actualmente y cualquiera le sugiriese que buscase a Candy no saben en dónde está y tienen demasiado orgullo o es tan miserable que no se siente capaz de dirigirse a su hermano y preguntando por ella. No puede haber visto cómo Albert si la defendió y cuidó cuando él le dio la espalda no se siente digno ni siquiera de presentarse ante ella. Créeme que nunca iré a romperte esa paz que tú misma te has buscado lejos de mí, Candy. Puede que algún día, mientras sigamos vivos, tal vez nos encontremos si la vida así lo quiere. Dao te trago a su bebida, ni siquiera arroga la cara cuando éste desciende por su garganta. En el equipo suena mocedades volviendo cada vez melancólicos sus pensamientos. El estruendo de la puerta cerrándose no lo sacó de su estado e incluye él intuye que es su madre quien suele llegar a su vez en cuando para ver cómo sigue pero mira nada más quién está aquí. Sorprendido dirige su vista al hombre que está parado al umbral del despacho inmediatamente reconoce a su amigo y viejo colega Owen Fabres. Sigue igual que hace cinco años atrás alto, delgado, con los cabellos cortos, medio rubios, rizados mirada verde pero no se le parecen nada los de ella. Ese detalle parece que lo han decepcionado es que acaso esperaba que fuera otra persona quien lo buscara. Tranquilo, tranquilo Terry. No hace falta que te emociones ni des alto de felicidad por verme con un simple hola me conformo. Se mofa de su gran recibimiento y un par de pasos hasta pararse frente de su amigo. Ven aquí cabezón y dame un abrazo. Tira de la mano de él y lo obliga a ponerse de pie para hacer lo que le ha pedido. Terry parece que... Parece de trapo ante sus exigencias y se deja manosear como a este tipo le da la gana. Pero ni nada más. Mira nada más. Qué pintas llevas. Esa barba de musulmán tampoco te queda mal. Y ese perfume de macho que no se baña parece ser la última moda pero yo paso, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué haces aquí, Owen? Anda, mira si todavía sabes hablar. Ja, ja, vine a verte hace tantos años que no nos vemos y aprovechando que me han dado una plaza en un hospital fuera de Londres quise venir a saludarte como en los viejos tiempos. Ah... Fue el único sonido que emitió como respuesta. Luego quiso seguir el hijo de la diarrea verbal que tenía Owen. Había pasado tanto tiempo solo que había olvidado que el mundo sigue. El otro le cuenta chistes, historias sin ton ni son. Luego que se sentara en una silla en la cocina mientras él prepara algo y le hacía picotear como a pollito. De repente el castaño sintió que revivía días pasados año luz donde fueron compañeros de piso. Los siguientes días pasaron y Terry pareció muñeco con el que a Owen le encantaba experimentar en la cocina practicar monólogos, llevarlo de crucero, el salón del comedor, del comedor, del despacho, del despacho, del sofá. Una semana después el castaño salía del cuarto de baño con la barbilla rasurada. Simplemente fue un atispo de esperanza para su amigo. Quiere decir que empieza a romper ese círculo depresivo luego salieron con la excusa de devolver un molde a la casa de sus padres. Terry, ¿no has considerado cambiar de aires? ¿A qué te refieres? ¿Caminan un par de pasos sobre la acera como meditando cómo decir cada una de sus palabras? ¿Sabes perfectamente que esta ciudad te trae tristes recuerdos? ¿Necesitas hacer un cambio de aires de esta cueva? Ya no tienes nada que te detenga en este país. Deberías de abrir tus alas y probar suerte en otro lugar. Observa de reojo a su amigo. Sigue caminando como si no hubiese escuchado lo que dice pero en realidad lo está considerando. Ah, puedo hablar con el Dr. Martín para ver si también puedes tener una plaza en el mismo hospital al que voy. Preocupado, Owen le toma del brazo y se detiene su andar para reclamar su total atención. Terry, está bien. Habla con él. ¿De verdad? Sí, pero como se te ocurra abrazarme te doy un guantazo. El castaño conoce muy bien lo eufórico que puede llegar a ser su amigo. Ese sonríe plenamente. Ah, ¿qué más da? Ven aquí, cabroncete. Y se acerca a él con los brazos extendidos y lo amarra en un abrazo. Terry se remueve como una lombriz de aguapuerca. Owen, para. Una vez que deciden del taxi ante ellos se ve un edificio gris en la entrada principal que se ve detrás de las naranjas que dicen hospital. Universati Mutua Terraza no es tan grave como el que estaba trabajando anteriormente en Chicago tuvo viviendo un par de días en el Hotel Cándido hasta que encontró un piso donde mudarse. Algunos compañeros como Italo y Carlota no aguantaban muy bien su mal humor pero las enfermeras Ari Shearra Carmen Imperial María Pérez 645 Yolanda Guzmán 997 Fanática 2805 Gladysa Kilmer Coca Fernández Lupita Yoriko Yokinawa Magnolia Moon Janice Moon Janice Moon Cecilia Laures Andy Granchester Bill Howe Susie Jebacel Claudia Seis Esmeralda Graham Amor79 Lady Carol Lily de Gia Lau Pitufina 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 de Rihanna Rosicari Lorena de Granchester Annalit Dra 048 Amirai Claudia Bonilla Rosa Amarillo Vallejos Alejandra Romero Torres Judith Palaz Atenea Estaban muy emocionadas Tichit Soto Y muchas más María Luizana Bermúdez Y muchas más Están muy emocionadas De que el bombonazo De Granchester Se pasea por los pasillos De cada planta A veces le hace Una leve inclinación De cabeza Y le dedica Una de esas Glaciales sonrisas De medio lado Y las deja suspirando Exudando amor Por sus poros La más enamorada Era una chica Llamada Guadarrama Estaba montada En la más alta rama De los árboles En alguna ocasión Terry tuvo la impresión De que algunos Lo miraban mal En teoría Eran muchas chicas Solo que Charles Shedard Escribe a estas chicas Porque me imagino Que son las seguidoras De su lectura Entonces yo meto Dos o tres chicas Que son también Las que me siguen En alguna ocasión Terry tuvo la impresión De que algunos Lo miraban mal Porque quizás Le había arrebatado La plaza A otra persona Solo porque su amigo Conoce al lago El doctor Martín Y sepa a Judas La razón por la que Ese hombre había accedido A la petición De Owen Fabres Sea como sea Se encuentra Trabajando en España Como hombre coqueto Que es el actor El doctor Fabres Y con las ganas De que el castaño Se olvide de los tristes Recuerdos de Chicago Le suele presenciar Él le presenta Cuanta mujer Está interesada En Terry Por lo que un día Organiza una cita doble Para ir a ver El pesebre Que han montado Frente a la plaza Del ayuntamiento De Barcelona Marta Escos Queralta Puyolson Catalanas De toda la vida Y estaba complacida De poder mostrarle La ciudad Y costumbres Se va el invierno Llega la primavera Que la sangre Altera El polen flota Y la nariz azota En toda la rambla De Garan Montado diversos puestos Para el festival De primavera En dos días Será La fiesta De St. Georgie Y muchos autores Aprovechan para Vender ejemplares De sus obras Autografiadas Para ese verano Su amigo Le emitió una solicitud Para cubrir una plaza En el puesto De la Cruz Roja Que se encarga De atender A los bañistas En las playas Owen ¿Cómo se te ocurre Apuntarme en algo Ni siquiera Sin consultarme? Granchet estaba molesto Cuando leyó la notificación Su amigo Gira un poco asustado Por sus maneras Hasta Keralt Que estaba hablando Con él Y se sorprendió ¿Pero de qué hablas? De esto ¿Le muestra el papel Casi estampándose En la cara? Owen toma Su diestra Para poder leer El contenido ¿Ya te llegó? Qué bien Qué bien Ni que ocho cuartos Yo no mandé Ni una sola solicitud Para cubrir una plaza En verano Sí, lo hice yo Pues vas a ir tú Calma Terry No hace falta Que te pongas así Yo lo he hecho En años anteriores Y tampoco es tan malo Keralt Por favor Con un gesto Con su mano Le indica Que no siga Pocas ganas Tiene de escuchar Nada Vale tío Perdona Ante la explicación Tan pero tan Autóctonas Del país Lo acrisparon Será la última vez Que lo haga Te lo prometo Pero no puede dejar De hacerlo Debes ir Eso ya lo sé Puede pasarme Después de que cumpla Su turno Para que podamos Dar un paseo Por la Placha Así podré Disfrutar También del verano El castaño No dijo más Y lo dejó Nuevamente en sus cosas Owen sonríe Medio aliviado De que no haya Pasado más A su travesura Y le agradece A la mujer A su lado Por ser atenta Con el logro De su amigo Ella piensa que Él es una buena Oportunidad Para pasar tiempo Con Granchester Los días pasan Y el calor Es horrible Poco de los casos Que debe atender Que sean graves De deshidratación Quemadura del sol Golpe de calor Y una que otra cosa más La mayor parte del tiempo Lo tiene dividido Entre ver desde lejos A los bañistas Y el otro En leer alguna revista Mientras que Estaba bebiendo Un zumo de frutos Del bosque Escuchaba como Su compañero paramédico Recibe A un hombre Le indica que Dejé algo Sobre la camilla Y se acerca A él Para decirle Que hay un paciente En el bungalow Se escuchó Un chirrido De una silla Que arrastra Por el suelo El ruido Que hizo La papelera Cuando tiró El envase A su bebida Subo a su voz Su voz grave Agradeciendo De un mueble Toma un par De guantes De plástico Y estira Cuando los van poniendo En el momento Que corre La cortina Temina ¿Qué? En el bungalow Se escucha Un chirrido De una silla Que se arrastra Por el suelo El ruido Que hizo La papelera Cuando tiró El envase De su bebida Su voz grave Agradeciendo De un mueble Toma un par De guantes De plástico Y lo estira Cuantos Se los van poniendo En el momento Que corre La cortina Termina De examinarse Las manos Antes de elevar Su vista Y ver Quien estaba Herido Muy bien ¿Qué tenemos Aquí? Su sorpresa Es mayúscula Ante él Está un Caballero alto Corpulento De cabellos Castaños Claros Ojos verdes Muy parecido Al actor Judy Lau Que le sonríe Muy resueño A una joven En bikini Que tiene Su mirada Esmeralda Clavada en él Como Como si hubiese Visto un fantasma